Parceros, parceros, ¿todo bien o qué? Listo hermano, estamos aquí cargando en Houston Esto es Pasadena, Houston No mentiras, esto es Deer Park Pero la calle se llama Pasadena 38 mil libras de azúcar Azúcar morena Entonces lo que voy a hacer es ir aquí cerquita Vi que hay una báscula Yo creo que estoy, no, no estoy excedido de peso Pero quiero ver que está bien Distribuido Entonces Vamos a buscarla aquí Tiene que decir que hay una báscula Por acá antes de irnos Siempre trato de buscar Antes de salir Trato de buscarla La que la El destino donde voy a ir Para no estar muy en carretera Aquí manipulando teléfono GPS Prefiero buscarlo antes de arrancarme Entonces Haciendo calor Esta mañana lloví No, y ahorita está haciendo calor Entonces vamos a quitar aquí el El yard move Estábamos en movimiento de yarda Porque hice maniobras acá Y toda la cosa Entonces Me pongo la gorra que ando como despeinado Así mejor Bueno Yo no me veo Entonces Hay que poner yard move Cuando uno está haciendo aquí maniobras O está esperando O se está registrando Para no Malgastar las horas de manejo Lo bueno del día de hoy fue que Esta cita era a las 3 de la tarde Tuve la entrega en Costco de Brookshire Aquí antes de entrar a Houston Tuve la entrega a las 5 de la mañana Y dije bueno A las 5 y media tenía la cita Les llegué como a las 5 y cuarto 5 y 5 y cuarto Dije bueno Aquí que me demoren un par de horitas Una hora y algo Que salga a las 6 y media La puerta me la dieron como a las 6 menos 10 Dije por ahí a las 7 Que vaya saliendo Me echo una hora Para llegar allá A este punto Me voy despacito Les llego por ahí a las 8 y media A ver si me cargaran Porque La cita era para las 2 y media de la tarde Y llegué a Costco Y no como a los Como a las 6 y cuarto Ya me pusiste Timbró el aparatico ese Ya terminamos Vete de aquí Pues cuando uno necesita que lo demoren No lo demoran Ya pues me voy De todos modos para allá Porque que más hago Pero si me vine despacito Tranquilo Había algo de tráfico Ahí en el 10 Así que llegué aquí Como a las 8 y media 8 y 20 Y fui hablar con la muchacha Y le puse cara de gato De gato de rec Le dije mira Yo sé que mi cita es a las 2 y media Pero Ya estoy vacío Cree que me pueden cargar un poco antes Pensé ven Vamos a ver tal Regístrese Y para donde vas Y todo ese cuento Dice bueno Quédate ahí esperando Que nosotros te llamamos Bueno Pues no hay de otra Ahorita como a las 11 y media Me llamaron Bueno ya salgo En vez de las 2 y media Que te carguen a las 11 y media Hombre 3 horas ahí de ganancia Perfecto Y ya y la cargada Fue rapidito En 30 minutos Fue en un momentico Entonces Había un muchacho cargándome Y son unos Puras paletas grandes De azúcar Entonces al final Como no son Como pesa bastante Y no son paletas dobles Ni nada Yo que decía 18 paletas 18 paletas Entonces nomás Me puse en la puerta De una vez pusieron la rampa Y pran 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 Un momentito Y ahorita ya te hacen firmar papeles Y recibí el El sello Y el papel Entonces Yo creo que voy bien Por lo que se sube la suspensión Del camión Por lo que se baja Digo Ves que estás más o menos bien Pero de todos modos Quiero asegurarme Si puedo mover el eje Un poquito para adelante Para atrás Ya no lo puedo mover más Por los 40 pies de California Pero lo mejor adelante Lo puedo mover un poquito Y nivelar más el peso Pero no creo que esté pasado de peso No Está bien Solamente es por la tranquilidad De llevar más o menos Nivelado el peso Entonces Mis hermanitos Yo sé que llega gente nueva Al canal Y que Muchas veces Es responsabilidad de uno Repetir un poquito Lo que ya se ha hablado Disculpen Si ya vieron este tema En algún video Y dice Otra vez lo mismo Pero me han preguntado Ayer mismo me estaban preguntando Entonces vamos a hacer otra vez Lo que es pesarse Con la aplicación Con el teléfono Rápido Para no tener que ir A buscar el papel Para no perder tiempo No es perder tiempo No es perder tiempo Es hacerlo Más rápido No, no, no A veces cuando Digo perder tiempo Estaría Suena como si estuviera Ofendiendo a alguien A lo mejor alguien Que lo hace con el otro método Dice pues Yo no estoy perdiendo Mi tiempo Entonces Siempre hay que tratar De buscar palabras No ofensivas No es perder el tiempo Es el método De usar la aplicación Entonces aquí Ya déjenme llegar Nomás ahí Estoy viendo aquí El mapa Estamos aquí Sobre el Gol 25 Luego de que empecemos Salimos al 6-10 Al 10 Derechito Hasta California Esta carga va Para El mismo lugar Donde Descargué Hace Tres videos Atrás Ya ni me acuerdo De Costco Costco de Miraloma Que está cerquita De la yarda Que está cerquita De la casa Con lo cual Que Esas cargas Que van para esa área Buenísimas A ver A ver A ver Hay que pasar Aquí al otro lado Del Del freeway Que yo no sé De dónde se inventaron Ese nombre De freeway Si a veces No está tan free A veces está más ocupado Que Está más ocupado Que free Ahí cuando se forma El tráfico A las horas pico Los freeway Son los Los busyway Ok Ahí 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 Entonces mis hermanos La aplicación Para las básculas Del gato para las cat scale tú te metes a internet a la página de la báscula de catscale.com y ahí configuras tus datos, tu información cuando tienes la trailer la misma trailer siempre es mucho más fácil cuando siempre tienes trailer diferente al momento de configurarla no le pongas el número de trailer pero de todos modos cada vez que te pese que te peses él te va a dejar cambiar el número de trailer pero puedes por ejemplo colocar los datos de tu compañía el número del camión por ejemplo en mi caso que siempre traigo una trailer diferente porque yo no tengo trailer entonces solamente le puse el nombre de mi compañía información de contacto para que los recibos salgan a nombre tuyo y los puedas deducir el número del camión y configurar una tarjeta de pago ya saben que la pesada son 12.50 y si te vuelves a pesar son 3 dólares 3.50 3 dólares o 3.50 ya me olvido normalmente nunca hace un reway sino que te pesas una vez y ya más o menos sabes cómo acomodarte o si saliste bien pues no te tienes que reacomodar entonces todo eso es un proceso que se hace por internet para no llegar aquí a la báscula hacerlo ahí en ese momento tú dejas grabado toda tu información la tarjeta donde quieres que te cobren y cada vez que llegas aquí a la báscula solamente activas la la aplicación y haces el peso ahora estas básculas están en todas las paradas de camiones aquí hay un LOBS voy a ir aquí a este LOBS que es el más cerquita pero también está en BILO en FLY&J en TA en Petro todas esas tienen las básculas de dónde está la entrada aquí para trucks dice que más allá yo nunca he venido a este aquí es para carros aquí es para trucks hay otros lugares también que que no son truck stops de estas paradas de camiones de estas grandes de estas conocidas sino paradas de camiones más pequeñas que también tienen estas básculas a ver dónde está la basculita entonces déjenme grabarles la pantalla para mostrarles cómo está el asunto vale ¿se alcanza a salir ahí o no? sí échale tú compadre o yo entré mal ¿o qué? ahí decía trucks pero no sé si esto es pura salida o yo entré mal yo nunca había venido aquí a este ahora me toca a mí ok 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 por aquí ok por allá gracias no sé si esa es la entrada y es la misma salida está un poquito apretado la báscula ya la vi ya la vi entonces ¿hay fila para la báscula? ah no esto es para poner diésel no hay fila para la báscula entonces te ubicas bien derechito en la báscula aquí aquí ubicas bien pones el freno lo pones en neutro en mi caso vienes aquí en el libro electrónico le dices que vas a hacer un on duty le pones el jar move y le pones que vas a hacer scale no le grabé esa parte pero bueno abre la aplicación y él empieza a leer te dice que si estás en la localización 2082 ahí está el letrero 2082 correcto le das aceptar me sale toda la información pero hoy traigo la 410-59-48 confirmas el número de trailer le das aceptar 12.50 aceptar y él ya me lo cobra a mi a mi tarjeta de nuevo video de Vitito 305 ahorita lo vemos o lo escuchamos mientras manejamos está procesando 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 30-30 está bien un poquito más atrás está bien puedo mandar un poquito para adelante pero tendría que mover el eje y ya están los 40 pies y adelante puedo estar por encima de 12 siempre y cuando no me pase los 80 estoy bien entonces vámonos ahí le voy a poner el reloj a ver cuánto me demoré pesándome es lo que trato es lo que se evita al utilizar la aplicación de por el método normal ahorita tendría que estacionarme ir a la caminando a la tienda por el papel volver vayas volver salir entrar bueno con la aplicación pues te evitas eso ¿por qué activo el Yarmu? por si me tengo que estacionar para mover los ejes cuando tienes que mover los ejes vienes a buscar un sitio por acá te estacionas los mueves te vuelves a pesar por eso activo el Yarmu por si tengo que hacerlo ahorita nos abrimos por aquí para salir aunque no viene nadie usted compa va a poner gasolina viene para acá y ahorita si le quitamos al libro el Yarmu ponemos el non-duty y vamonos vamos a parar esto ah ya se paro entonces mis hermanitos esa es la pesada luego aquí por correo electrónico me va a llegar a ver mis correos electrónicos aquí ya tengo que tener el certificado aquí está wait my truck me mandan el certificado está muy demoradito ok ya está este es el certificado aquí te salen todos los datos de tu compañía lo que te cobraron y aquí está el peso opa el hueco pero que hueco entonces atrás vengo más pesado que acá pero ya estoy al límite de 40 de California me puedo ir así me puedo ir así lo ideal es llevar en los dos más o menos lo mismo como 30 como que llevara 31 y 31 cada lado sería más o menos lo ideal pero pues no siempre cuadra perfecto y adelante recuerden que el límite son 12 mil pero si el total no pasa de 80 mil puedes ir hasta 12 500 el otro día alguien me comentó yo no tengo ni idea de eso está grabando todavía o no si alguien me comentó que si que cuando tengo el APU hay un margen de 500 libras más para llevar adelante no sé no sé si en el eje de adelante o en el eje en los ejes traseros del camión porque ahí es donde descarga el peso del APU déjenme saber el que tenga alguna noticia de eso es primera vez que lo escucho que por el APU tenemos 500 libras más de margen la norma que yo conozco es que por te permiten 500 libras más atrás hasta 12 500 siempre y cuando el total no sea 80 no pase las 80 mil es la noticia es la la información que yo tengo déjenme saber si estoy equivocado y déjenme saber sobre las 500 libras extras por el APU es bueno saber eso y en que ejes que está permitido parceritos hoy es viernes y el cuerpo lo sabe dicen por ahí eso lo dicen los que se pueden ir de fiesta los que no podemos no decimos eso viernes trataré de avanzar a ver cuantas horas me quedan 6 horas 20 no alcanzo a llegar a forest no alcanzo vamos a ver hasta donde alcanzo a llegar y mañana llegaremos a Arizona primero Dios y el domingo por la mañanita tempranito estaremos en casa si nos vamos a alcanzar a llegar a dejarnos a o a a a a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que una GoPro que se bloquea. Esto es normal. AJ, ya sabes, no compres GoPro, compra DJI. Por cierto, mis hermanos, aquí les dejo este canal recomendado. Échenle una visita por ahí a AJ Trucker, a J Trucker, que está haciendo muy buen trabajo. Yo creo que cuando uno hace las cosas con ese cariño, con ese gusto, con esa buena energía, te tiene que ir bien en la vida. Así que visiten el canal por ahí de mi amigo AJ Trucker. Denle un like, suscríbanse, que tiene muy buena información, de verdad. Ok, parceros. Entonces, voy a aprovechar que estoy aquí en la casa para terminar este video que se dañó ahí por la grabación. Y de una vez les muestro lo de la configuración. Esto es bueno hacerlo primero. A ver, déjame grabar esta pantalla. Ok, esto es bueno hacerlo en casa tranquilamente. Lo puedes hacer también desde el celular o en una computadora o en una tablet tranquilamente. No cuando llegas ahí a la báscula, sino hacerlo aquí en casa antes de salir de viaje o en un descanso. Para que cuando llegues a la báscula, el procedimiento sea rápido. Yo estaba mirando que me demoré ahí como minuto y medio pesando. ¿Cuándo? Porque estaba explicando lo que estaba haciendo y todo eso. Cuando llego directamente a pesar, que no voy a explicar o no estoy haciendo un video. En 30, 40, 45 segundos como mucho, tú estás fuera y ya no tienes que caminar la tienda. Entonces, pienso que es algo que puede ayudar mucho. Ok, aquí en un navegador, cualquier navegador. Yo uso Safari, yo uso Google Chrome, cualquiera que ustedes tengan. En cualquier computadora, van a www.catscale.com Se abre esta página de peso, aquí está el gato. Esta página también sirve para man, para las propias, los que usan las básculas. Aquí hay que ir, bueno, aquí hay mucho menú, pero aquí hay que ir por este botoncito de aquí en la esquina superior derecha, que dice Way My Truck. Este es el que necesitamos y te dice que si quieres hacer login o quieres crear una nueva cuenta. Yo voy a crear, por ejemplo, una nueva cuenta para que vean el proceso. Bueno, voy a ver cómo es el proceso de crear una nueva cuenta. Te sale aquí un video de introducción y todo esto. Y aquí hay un link donde dice que empieces a hacer la configuración de tu cuenta. Aquí en este link, en esta, dice T-Site, en este link que está azul, le dan un clic para que lo lleven a configurar su cuenta. Esto solamente lo tienen que hacer una vez. Y aquí pueden entrar, por ejemplo, cuando van a cambiar su número de tarjeta, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí ponen el primer nombre. Pensemos, voy a poner un ejemplo. John Aviles es mi nombre, la compañía Prezi Trans. Bueno, llenan con su información. Aquí me estaba saliendo Prezi Transportation Inc. su correo electrónico que necesiten para el correo electrónico de su compañía, su número de teléfono. Y aquí crean un password y repiten ese password como configuración. Aquí sale un código CAPTCHA de confirmación. Pero bueno, crear esto es muy sencillo. Paso siguiente, paso siguiente. Y los va a llevar más o menos por este camino. Déjenme entrar en mi cuenta y les muestro. Aquí está mi cuenta. Yo ya tengo todo configurado. Bueno, cuando entras en tu cuenta, cuando vas a crearla por primera vez, te va a llevar por este camino. Primero te va a pedir tu información personal. Luego te va a pedir la información del vehículo. Esto lo puedes cambiar en cualquier momento. Nombre de la compañía, número del vehículo, de dónde son las placas, cuáles son las placas. Si tienes un tráiler fijo, aquí lo puedes configurar también. El número del tráiler, de dónde son las placas, de qué estado, cuál es el número de la placa. Yo, por ejemplo, ¿por qué me aparece este? Porque fue el último que utilicé. Ahí aparece grabado. Pero cada vez que voy a pesar, lo puedes cambiar, lo puedes modificar. Pero si ya lo tienes fijo, pues mejor. Simplemente configuras aquí con número de placas y todo. Y todos los recibos te van a salir con esa información. Aquí grabas los cambios si los hubieras hecho. Vamos a devolvernos aquí. Aquí te va a pedir en la siguiente. A ver, el método de pago. Puedes configurar una tarjeta, tarjeta de negocio, obviamente. Sí, una sola tarjeta puedes configurar. Aquí dice que ya tengo una configurada. Dice, tu método de pago actual es Credit Card o PayPal. Bueno, yo tengo una tarjeta ya configurada. Y si quieres cambiarla, mira, aquí puedes utilizar las tarjetas de EFS, que mucha gente utiliza ese medio de pago. De ComData, una tarjeta de crédito, un Quick Account Included en Lobs. No sé qué es esta. Otro tipo de tarjeta. Estas cuatro tipos de tarjetas. Configurar tarjetas para pagar así directamente cada vez que vas a pesarte, te lo cargan automáticamente a esa tarjeta. El certificado que te llega del peso, ese es el mismo recibo para efectos de contabilidad. Guarda ese. Ese lo puedes imprimir o mandárselo al contador por correo, como sea. Ese también te sirve como recibo del pago de esa tarjeta. Aquí en tu email, en lista de correo electrónico, email list, tú puedes configurar aquí, le dices adicionar un correo electrónico. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba para Alejandro, yo tenía aquí configurado su correo electrónico. Entonces yo me pesaba, me llegaba una copia a mí, a mi correo electrónico, y automáticamente le llegaba, le llevaba, le llegaba, qué mal estoy hablando, le llegaba una copia a él, a su correo electrónico. Entonces él veía, ah, John se pesó en tal sitio, este es el recibo, y ya tenía una copia. Puedes configurar, por ejemplo, que le llegue una copia a tu rocker, a tu dispatcher, a lo que sea. Ahí puedes poner hasta 10 correos electrónicos, y cada vez que tú te pesas, le van a mandar una copia a cada destinatario que tengas ahí en los correos electrónicos configurados. ¿Qué más, mis hermanitos? Déjenme ver aquí. El way history, mira, aquí me sale el historial de donde me he pesado. Aquí, por ejemplo, en los últimos... ¿Por qué no se está actualizando? Esto no fue ni hace ni 7 días, ¿no? O ya pasaron 7 días. Creo que ya pasaron 7 días desde que me empecé, ¿no? Bueno, la última fue... Míralo, aquí está. Marzo 4. A las 12.39, el Loves Country Store en Deep Park. Aquí fue donde me empecé que les grabé. Esto fue Marzo 4. Si es que hoy es Marzo 10. Claro, es que yo no edito hasta que no llego del viaje y todo eso. Estoy retrasado. Pero aquí te parece todo el historial. Puedes mirar el historial. Oye, necesito uno que... Por ejemplo, el año pasado, estas fueron todas las veces que yo me empecé. No necesitas pesar todas las cargas. Tú la mayoría de veces ya sabes cómo vas más o menos de peso. Pero hay algunas cargas que tú dices, oye, tengo la duda si voy con exceso de peso, si está bien distribuido el peso o tengo que mover los ejes un poquito. Entonces, no todas las cargas las pesas, pero ahí puedes recuperar esos certificados. Aquí si te metes, por ejemplo, este de Petro, te metes a detalles. Aquí te dice cuándo te pesaste, cuánto pesaba cada eje. Mira, aquí venía... Ah, mira, aquí fue este el de 82.100 que iba con sobrepeso. ¿Ven? Te va a salir absolutamente todo. Creo que esto fue también... ¿Dónde fue esto? En Ontario. Una carga también que llegué con sobrepeso. Creo que esta fue la que me cargaron ahí en Chino, California, que tuve que volver a que me cambiaran el peso. Ahí está el historial. Y si quieres, lo puedes que te manden por email otra vez otra copia por si la perdiste, por si no la encontraste. Aquí tienes todo el historial de todas las veces que te has pesado. Yo no he cambiado de cuenta. Solamente cuando pasé de chofer a dueño del operador, cambié mi información de mi compañía, la información de mi camión y actualicé la tarjeta. Pero siempre he utilizado la misma cuenta para hacer todo eso. ¿Qué más tienes por aquí? Esto es una tarjeta que está dando ahorita y cerrar. Entonces, yo creo, mis hermanitos, que les puede servir esto, que es muy útil, rápido, fácil y conveniente. Y el precio es el mismo a lo que pagarías yendo hasta adentro. Solamente que en vez de tener que ir a caminar por el papelito, te llega tu teléfono y todo se hace más rápido. Espero que les haya gustado el video. Parceros, como siempre, muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias por todo lo que hacen ustedes por este canal. Cuídense mucho. Dios me los bendiga. Pórtense bien. Nos vemos a la siguiente. Bye, bye.